de la ciudad de Encarnación. Este hecho ha ocurrido el día lunes en horas de la madrugada. El día de hoy llegamos junto a la víctima y ella mencionó que el día lunes en horas de la madrugada habían llegado hasta un departamento céntrico en compañía de su pareja y de su pequeño hijo de tan solo 11 años de edad. La mujer aparentemente se percata de que el hombre tiene algunos rasguños en la espalda. La misma le reclama a su pareja y éste reacciona de la peor manera. Le propina dos golpes de puño a la altura del rostro, la agarra del cuello, la aprieta por varios segundos y finalmente la suelta. La mujer de 30 años de edad cae al piso y en ese interín este hombre se dirige hasta la puerta y la asegura bajo llave. Y la mujer aprovecha esta situación, se apodera de su aparato celular y pide asilo a los vecinos de la zona y finalmente llega la Policía Nacional a ese lugar. Nosotros logramos conversar el mañana de hoy con la víctima, con Alejandra Rivarola, quien cuenta los detalles de lo vivido justamente el día de ayer lunes. Yo lo que quiero es que realmente se haga justicia, que esta persona no quede libre porque si me hizo a mí le va a hacer a cualquiera. Le encuentro unos rastros en su espalda de algo que yo no le hice, ¿verdad? Y salió, me dijo, ¿qué es lo que decís? Mira en el espejo lo que estás teniendo en tu espalda, le dije, ¿qué significa? Le dije, ¿verdad? Y agarró, se levantó, me dijo, la gran puta mierda me dice, me prende ella dos trompadas. ¿Frente a tu hijo de 11 años? No, por suerte era en nuestra habitación. Bueno, ¿qué hace él a prenderme esas dos trompadas? Mi cama está al lado de la puerta, yo trato de abrir la puerta, él ya vea. ¿Te encierra prácticamente? Sí, ya vea la puerta. Al ya vea la puerta, ahí él me agarra del cuero y me alza. Y me dice, deja de decir estupideces. Y temblaba ahí, con toda su fuerza temblaba. ¿Él estaba bajo los efectos del alcohol en ese momento? Y estaba bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Pero... ¿Y le conociste también? De que no fue la primera vez que hubo agresión, no fue. Hubo verbal. Un tiempo atrás también, por algunas discusiones, me rompió la boca. Bueno, en eso mi hijo empieza a golpear, mami, ¿por qué no me abrís, mami? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Y entonces, él abre la puerta y ahí estaba mi hijo con un cuchillo. ¿Tu hijo de 11 años? ¿Intentando defenderme? De defenderme. No le toques más a mi mamá. Y ahí agarra, le empuja, ¿verdad? Y él sale y baja las escaleras. Cuando él abre la puerta ahí de la cocina para salir, yo ahí le agarro como que la tercera, me queda una cuadra. Dije, porque a mí nadie me respondió el mensaje. Todos me leyeron, pero nadie me dijo, si yo ya llamé, ya está viniendo. Entonces, ¿qué? Yo en mi desesperación le agarro a mi hijo, empiezo a bajar las escaleras, ¿verdad? Para irme. Y él estaba también bajando las escaleras. Yo me bajé bien rápido y efectivamente ya estaba el encargado con la patrullera enfrente.